Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo video de Utopía Móvil. En esta ocasión hablaremos de LINE, de cómo configurarlo y usarlo desde nuestro navegador Google Chrome. Así que para saber más, continúa viendo este video. Para comenzar la configuración, vamos a abrir el navegador Google Chrome. Luego, abrimos el enlace que van a encontrar en la descripción, en la parte de abajo, y nos va a mostrar esta pantalla. Nos va a mostrar el complemento. Lo que haremos es darle clic en Añadir a Chrome. Confirmamos la instalación de la nueva aplicación, dándole en Añadir. Y una vez terminada la instalación, nos muestra que ya aparece en el menú de aplicaciones de Chrome. Así que vamos a abrir el menú de aplicaciones y veremos que ya nos aparece LINE. Simplemente le damos clic y se nos va a cargar LINE solicitando un usuario y una contraseña. Aquí es donde vamos a colocar los mismos datos con los que estamos registrados en el móvil. Simplemente colocamos los datos y damos clic en Login. Iniciada la sesión, tendremos en la barra superior, en la opción izquierda, el chat, que nos mostrará las conversaciones habilitadas, y la opción de la derecha, Memos, para crear notas que se sincronizan con todos los dispositivos en los que usamos LINE. Dentro de chat, en la barra inferior izquierda, vemos el ícono de las conversaciones, amigos, grupos y añadir un nuevo contacto. En la parte derecha tenemos el ícono para enviar stickers, compartir archivos hasta de 1 GB, y capturar pantalla para enviarla como imagen. Lo bueno de instalar LINE de esta forma, es que se instala una sola vez. Ya cuando queremos usarlo en una máquina diferente, basta con iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail, ir al menú de aplicaciones y abrir LINE, tal cual como lo vemos en pantalla, estoy haciendo la prueba dentro de una máquina virtual. Amigos, aquí finaliza este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Compártelo con tus amigos para que más personas estén al tanto, y déjanos saber lo que piensas sobre lo que has visto, o lo que te gustaría ver en la sección de comentarios. También lo puedes hacer en nuestras redes sociales, en Google+, Facebook, Twitter o nuestra página web, donde también podrán estar al tanto de nuevos videos. Hasta el próximo video, y recuerden, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.